Hola amigos, aquí me tenéis dentro del cuadro de Luigi Mussini pintado en 1575 que viene a deparar una escena muy elegante de la corte de Felipe II de España donde vemos a Giovanni Leonardo jugando a la Jerez en la alta corte del Rey y aquí me tenéis dentro del cuadro, utilizando esta nueva tecnología que estoy poniendo en práctica estos días la verdad es que me está gustando muchísimo soy el maestro internacional Michael Rajal y desde hace muchos años estoy creando vídeos para YouTube donde os traigo las mejores partidas, las anécdotas, las cosas más interesantes siempre intentando entretener un poquito y siempre intentando explicar un poquito hoy dentro de la serie de clásicos, los jugadores clásicos, os traigo al jugador Giulio Polerio un jugador italiano, contemporáneo de Rui López y además inventor del ataque Fegatelo que estoy seguro que muchos de vosotros o habéis jugado o jugáis o os han metido así que vamos a dejar de lado la corte de Felipe II y nos metemos de lleno en la partida y tengo la partida de Giulio Cesare Polerio de 1550-1610 esta partida dicen que fue en 1610 pero hay quien dice que quizás fue en 1606 Polerio no es tan conocido como Rui López o Greco que veremos muy pronto fue uno de los precursores, acompañó a Dicutri que hablamos de él hace unas semanas a España para jugar el match contra López de Segura, contra Rui López y bueno, pues es un jugador bastante fuerte para la época vamos a ver de nuevo ese juego sacrificial muy de ataque, muy gambitero y vamos a ver el ataque Fegatelo que para los que no lo conozcáis es una línea de la defensa de los dos caballos y en italiano Fegatelo viene a significar muerto como un fiambre así que procurar que nos lo hagan porque saldréis bastante mal parados tenemos a Giulio Polerio jugando con las piezas blancas el jugador de negras es Domenico de Arminio y pronto tendremos en el tablero este ataque Fegatelo que comienza con la caballo G5 atacando claramente el peón de F7 este es un ataque bien conocido negras rompen con D5 para parar y después de peón por peón hoy en día está muy establecido que la jugada correcta es caballo A5 hay alguna otra pero en principio la jugada correcta es caballo A5 atacando el arfil y después de arfil B5 jaque C6 peón por peón, peón por peón el negro se queda con un peón de menos pero el arfil tiene que retroceder luego el caballo tiene que retroceder y el negro tiene bastante compensación por el peón interesante aunque con buen juego el negro tiene buena partida pero antiguamente no se conocía esto y cuando el blanco hacía peón por peón el negro reaccionaba normalmente con caballo por peón que es la reacción natural claro, ahora el caballo no puede en principio tomar en F7 pero Polerio demostró en esta partida que sí que podía tomar en F7 iniciando lo que ahora llamamos el ataque fegatelo curiosamente en inglés se llama el Fried Liver Attack que viene a significar el hígado frito no estoy muy seguro por qué se llama así pero digamos aquí en España y en Sudamérica que también venimos llamándolo el ataque fegatelo bien, hacemos un ataque doble sobre Torre y Dama así que el blanco tiene que tomar y con este jaque también atacamos el caballo y si el rey se va para atrás recuperamos el caballo nos quedamos con peón de más ataque y rey desenrocado así que el negro tiene que jugar rey E6 ¿qué ocurre aquí? es verdad que hemos entregado pieza por únicamente un peón pero tenemos esta clavada sobre el caballo que va a ser bastante eterno porque durante muchas jugadas el rey no va a poder mover de E6 va a quedar atrapado en el centro por lo tanto es muy peligroso y no es recomendable para hacer con negras en cambio si jugáis con blancas contra un jugador que no sabe muy bien esto podéis jugar como hizo Polerio ya en 1610 caballo C3 presionando sobre el caballo si el negro juega caballo B4 podemos elegir entre arfil B3 o la que me gusta a mí que es en roque y enseguida después de C6 romper el centro con D4 esta es la que a mí me gusta más pero para esta partida Cesare jugó caballo E7 fijaros protege el caballo esto es la parte positiva también prepara C6 muy positivo también pero en contra bloca la salida de la dama hacia estas casillas y bloca la salida del arfil a estas casillas y no arregla la posición del rey así que la jugada correcta es rápidamente abrir con peón D4 y aquí prestar atención porque en esta partida primera Domenico decidió dejar este peón aquí dejar que el blanco capturara e intentar utilizar el peón como escudo para su rey pero hay que saber qué hacer si nos comen el peón yo recomiendo de las varias jugadas que hay recomiendo la más espectacular que es arfil F4 sacrificando el caballo y continuar con enroque largo y ahora fijaros que tenemos la torre también en juego y la otra torre que viene de acompañamiento he seguido un poquito la variante peón por peón jaque rey B1 también utilizaremos su peón como escudo para mi rey C6 es normal para defender el caballo jaque y ahora si va a F7 o a F6 sencillamente arfil C7 jaque y ganamos la dama la crítica es si se va de D7 ¿podrá escaparse? vais a ver que no torre por caballo peón por jaque está atrapado el rey entre los dos diagonales del alfil fijaros atrapamiento total y después de caballo C6 dama H3 es jaque mate este es el tipo de final que vais a encontrar si jugáis esta variante vamos a regresar para atrás a la posición después de D4 en la partida su rival de arminio jugó C6 arfil G5 intentando eliminar el caballo por detrás H6 arfil por caballo arfil por arfil y enroque largo el blanco tiene una iniciativa bárbara aquí torre F8 dama E4 clavando el peón y ahora el módulo sugiere arfil G5 jaque rey B1 y torre F4 que es un poco diabólico porque permite dama por E5 jaque pero claro el módulo lo aguanta todo ¿verdad? prefiere dar el peón con jaque que no dejar que el blanco tome y abrir la columna torre en la clavada después de rey F7 caballo por D5 C por D5 arfil por D5 rey G6 H4 el módulo da 0-0-0 que viene a ser igualdad claro el blanco tiene un chorro de peones y ataque por la pieza pero bueno no aparece no hay un mate directo pero vamos yo me quedo con las blancas 9-10 veces en esta posición pero bueno el módulo es el módulo y nosotros somos jugadores humanos y como jugador humano Darminio hizo torre por peón para después de peón por peón que amenaza con el D5 dar jaque y blocar con la torre esta fue la defensa que intentó poner Darminio en marcha pero es insuficiente fijaros que el rey lleva aquí muchas jugadas y ahora va a ser matado H4 desvía el arfil por tanto tiene que cambiar torres primero y ahora sí cuando mueve el arfil comiendo el peón entramos aquí entramos siempre con la torre porque atacamos la dama y la amenaza de descubierta es más fuerte que el jaque dama G5 torre D6 torre G6 atacando dama y atacando el peón de G7 dama D2 y ahora está muy claro que el rey negro va a morir pero tenemos que ir con un poquito de cuidado que no nos den mate a nosotros así que seguramente aquí Polerio pensó unos minutos y encontró la solución torre por G7 rey F8 torre G8 jaque rey E7 y dama H7 jaque mate la partida más interesante que he encontrado de las pocas que hay de Giulio César y Polerio pero ahora ya conocemos un jugador más de los clásicos de los que fueron los precursores de nuestro juego fijaros inventando aperturas que hoy en día se juegan y bastante además y hemos tenido además la ocasión de disfrutar de una buena partida de ataque con algunas ideas combinativas el juego de clavadas el desarrollo por delante del material y esta variante de enroque largo entregando el caballo y el peón que os he mostrado yo que la he encontrado navegando un poquito por las los aguas de esta de esta partida bien espero que os siga gustando esta serie de partidas de ajedrez clásicas y vamos a finalizar revisitando de nuevo el cuadro de Mussini donde tenemos la partida de ajedrez en la corte de Felipe II y con esto me despido de vosotros hasta pronto espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un like y si no estáis suscritos dadle al botón de suscribir que vamos a llegar a 18.000 ya muy muy pronto hasta luego amigos chao chao